Y de ahí viene la herramienta web, es una herramienta de autodiagnóstico que tiene solo 18 preguntas. Es relativamente simple, que nos ayudan a medir cuatro cosas. El compromiso de la empresa, las políticas que tiene, el compromiso que tiene con un tema, la implementación, si está tomando medidas para implementar este tema, la medición, si está midiendo el tema y transparencia, si publica los datos y los comunica dentro de la empresa. Todas las preguntas y los temas y las acciones y medidas en cuatro áreas, que es liderazgo, mercado, lugar de trabajo y comunidad. ¿Qué otros beneficios sabemos que nos trae la igualdad de género? Contar con todo el talento disponible. Nosotros no podemos hablar, como empresas o como organizaciones, que tenemos el mejor talento si estamos perdiendo de vista el 50% de la población. Equipos diversos de hombres y mujeres generan mayor innovación, mejor solución de problemas. Más que si solo tuvieras hombres trabajando juntos o solo mujeres trabajando juntos. Queremos ayudar a las empresas a ver qué es lo que pasa que esas mujeres que entran al mercado laboral no siguen ascendiendo a la carrera. Entonces, a través de estos talleres, que tenemos diferentes talleres que van de acuerdo al tamaño de la empresa y como se llama acá, al estadio donde esté la empresa. Tal vez ya va a ser para el relacionamiento con los proveedores o para el desarrollo de marketing o para identificar dónde es que el obstáculo está, cuantificarlo, medirlo, construir una hoja de ruta y poder seguir avanzando. Para que haya un 20% de socios mujeres o para que ese número continúe incrementándose, evidentemente que tiene que funcionar bien toda la cadena. Tenemos que tener un proceso de reclutamiento que encuentre a aquellas mujeres que quieran trabajar, que quieran ejercer esa profesión. Y tenemos que darle oportunidades a lo largo de toda la carrera para que cuando llegue el momento de poder optar entre socios hombres o socios mujeres, tengamos una cantidad de mujeres que nos permita optar por ellas. ¿Qué pasa con los centros educativos? Empezamos a mirar y obviamente las comisiones directivas que respaldan las direcciones de todos los centros educativos que apoyamos, casi todos son hombres, y están la mayoría a cargo de mujeres, o sea, las que interactuamos, nosotros somos mujeres. Cuando las instituciones son dirigidas por mujeres, hay más mujeres inmediatamente en cargos de responsabilidad, es decir, las mujeres traemos mujeres. Teníamos la filosofía, pero no el método, lo que hay que incorporar es el método, el diagnóstico, el ejercicio, la mirada. La mirada y la ejecución. Somos publicitarios, sin duda, somos buenos publicitarios, queremos ser los mejores, pero además somos activistas. Y esto es un camino sin retorno.